daño de la chincha del aguacate aquí estamos con un vídeo más le habla el ingeniero pedro ortiz para mostrarle los daños de la chincha del aguacate le estamos mostrando productor cuando ustedes vean y si querido productor le estamos mostrando acá los daños de la chincha del aguacate muy bien se me hizo una pregunta por qué algunas plantas son susceptibles directa algunos vectores si esta planta es susceptible a la chincha del aguacate todo lo que usted va a ver es los daños de la chincha del aguacate porque es susceptible a eso lo mismo sucede con la planta de viro es es susceptible y hay algunos insectos que atacan directamente esa planta vamos a mostrarle los daños vamos a continuar mostrando los daños y vamos a mostrarle también la chincha del aguacate vamos a ver si podemos encontrarla vamos a ver si podemos encontrarla y vemos los daños él ahí él ahí esa ahí esa es la chincha del aguacate ya te la vieron ahí ahí mismo está vamos a ver si buscamos otra hoja que sea un poquito más véanla ahí véanla ahí también ahí está esa es la famosa chincha del aguacate por lo tanto ahí podemos ver los daños y es que ella ataca esta planta exclusivamente porque es susceptible le invitamos a mantener una formigación cada vez que ustedes vean estos daños ese necrosis causado por la chincha que puedan darle su formigación y así poder buscar soluciones a tiempo y evitar así que la planta se estrese es cuanto Pedro Ortiz ingeniero agrónomo esque open unPeach 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 AJ